Muy buenas a todos, yo soy Schengel y este es un vídeo muy muy rapidito para enseñar los nuevos mods que utilizaré en Ambenar, que son los mods visuales. Para que se vea tal que así con esta tipología, con el font mejor dicho, y con estos tonos de mapa. Y es el que estaré jugando, este mod gráfico, en las siguientes series y las siguientes miniseries y todo lo que tenga que ver con Ambenar. Aquí estamos en Steam, es este de por aquí, Thanatos Map Font, dejaré el link en la descripción. Y es el que nos pone la fuente, el font, este de por aquí, las letras, esto es lo que cambia las letras. Después tenemos Pastial Graphics Ambenar, para que se vean los tonos así, básicamente. Que es como un mix mash de varias cosillas, por aquí podemos ver en los créditos, del Minimalist Map Mod, que es el que utilizó en el Vanilla I.O. por ejemplo. Imperial Graphics y algunos otros de por aquí, que se ve muy bonito para mí, es el mejor mod gráfico que hay en Ambenar. Y por último tenemos Tiny Flags, que esto es un poco no tan necesario para así decirlo, pero bueno, viene incluido con el mismo creador. Y básicamente lo que hace es poner las banderitas más pequeñas para que no molesten. Así que estos son los tres mods, los dejaré los tres en la descripción para que se pueda ver. Si vamos adentro del juego, aquí está, en cercano se ve tal que así, es que me flipan. Y alejado también se ve muy muy bonito. Y la tipología le da también esta ambientación de fantasía, que mola también mucho. Y tiene el toque también del Minimalist Map Mod Light, que también se ve las zonas montañosas y demás, todo el relevo. Que también está muy muy bien. Y como podéis ver por aquí, las banderas son muy muy pequeñitas también, no molestan casi. Y nada, eso es todo. Quería hacer un vídeo para recomendar este mod de visual, que es el que utilizaré. De hecho, a partir de mañana, porque mañana nos adentraremos en una nación bastante, bastante curiosa. Cuanto menos, que se llama la Orden del Cetro de Hierro, con su formable Estil. Que la cosa va un poco de zombies, podríamos decir, o de no muertos. Básicamente son necromancers, que utilizan la magia de revivir a los muertos y demás, para el beneficio de su país y de sus gentes. Una cosa importante también que comentar, es que la serie de Alclan, que son los clanes de los Goblins, de la parte superior de las montañas. No lo quiero hacer todavía, no quiero empezar a hacer la serie. Aún así no hemos acabado todavía con Florencia, aunque queda poco ya. Ya que están actualizando todo el tema de los artificieros. Y jugar con los artificieros mejorados, como Alclan, será una experiencia bastante más disfrutable. También se tiene que decir que se puede formar con Snodfinger. Por aquí también se puede formar con Mountain Shark, con Rael Skulker. Y por último, creo que era True Dagger, aquí está el otro. Y el más rarete es el Speeder Bridge, que va de cosas de... bueno, te da buffos a la caballería. Y ya me dirás tú, porque los Goblins precisamente tienen de buffos a la caballería. Pero bueno, creo que el más asentado como tal es Rael Skulker. Pero bueno, el más loco y el más divertido seguramente sea Snodfinger por aquí para hacerlo. Y es una locura, porque tienes que pillar desde esta provincia de aquí, tienes que tenerlas todas, hasta esta provincia de aquí arriba, hasta Cooktear también, todo la parte superior. Creo que si vamos al mapa de regiones, podremos ver. Todos este verde los tienes que tener para poder formar al clan. Estas tres de aquí en medio también. Y aparte tienes que tener también todas las provincias de por aquí, de la zona de Crackdumbor. Así que tendrás que conquistarlo. O tendrás que ir muy rápido al norte, porque si no, Grombar o War of Rassenmau te vendrá y te revientará. No sé por qué esté aquí explicando la vida y media, pero bueno, es interesante también hacer una pequeña actualización de cositas que se verán, al menos de la menar. Y eso, como no se sabe todavía cuándo se saldrá la actualización, pues quiero retrasarlo lo máximo posible para poder jugarlo en condiciones, ya que el rework de los artificieros será una bomba de guapo. Y básicamente para eso, para jugarlo con ya el rework hecho. Así que nada, no quiero enrollarme más, que ya me estoy enrollando como las persianas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Deja unos comentarios que te ha parecido y cuál nación quieres que juegue del mundo de Ambenar, que también me interesa mucho saber tu opinión. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima. ¡Odiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video